Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio, la leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán El pequeño Abel Karam Está desconcertado No acierta al comprender Por qué Boris Acepta las órdenes Del gigante Tânio Ahora mismo iniciaremos El viaje de retorno a Borneo En busca de Madame Blinpo De acuerdo Lo haremos No, no Boris Tú no puedes hacer eso Recuerda que tenemos que continuar El viaje rumbo a nuestra patria Regresaremos al puerto de Sandokan Tal como lo ordena Tânio Ese está bien decidido El pequeño Abel no comprende aquello Por supuesto que ignora que Boris es un traidor y asesino Que habiendo logrado deshacerse de Calimán Solín y Limpo Valiéndose de los traficantes de esclavos en Borneo Pensaba continuar su viaje rumbo a las tierras de Kiwi Pero la presencia del gigante Tânio Cambia sus planes radicalmente Haremos los preparativos necesarios Para regresar a las costas de Borneo No entiendo por qué vamos a obedecer las órdenes de este gigantón Es más importante llegar a Kiwi Que regresar en busca de alguien a quien no conozco Ya te acordarás de Madame Blinpo En cuanto la veas Y de Calimán y del muchacho Su amigo llamado Solín ¿Calimán? Solín ¿Quiénes son? El muchacho no recuerda absolutamente aquellos nombres Desde que Boris lo domina por medio del acto de brujería De que fue víctima en los pantanos de la costa occidental de Borneo El astuto árabe lo domina Y ha borrado de su mente todos los recuerdos Grabándole tan solo la idea de que es su único amigo Y en quien puede confiar Sin embargo el muchacho lo mira interrogante ¿Pero qué es lo que sucede Boris? ¿Por qué obedeces las órdenes de este individuo? Ya tendrás la explicación Cuando lo considere oportuno ¿Qué juego te traes entre manos? ¿Qué es todo esto que ignoro? ¿Acaso estás traicionándome? ¡Basta! No hablemos más por ahora Exijo que lo hagamos Así es posible, Majestad Tú lo aseguro ¿Consideras desesperarme, Boris? Lo indicado sería llamar ahora mismo a la policía Para entregar a este hombre que nos amenaza Y una vez libre de él Continuar nuestro viaje, Kiwi ¿Por qué no lo haces? Buena idea, señor Boris ¿Por qué no llama a la policía? A la policía le gustaría saber Ciertas cosas relacionadas con usted ¡Basta! Boris, pero es que... ¡Basta! ¡De hecho! Si estás bajo mi custodia Tendrás que aceptar mis órdenes Dejaremos que reposes el resto del día Pues aún estás debilitado por la fiebre En la noche abordaremos un barco Que nos lleve de regreso a Borneo Pues no lo haré ¿Entiendes? No lo haré Por si lo has olvidado, Boris Yo soy quien da las órdenes Soy el futuro rey de Kiwi Y tú solo un vasallo Que se atreve a contradecir ¡Basta! ¡Colva la subaciencia! Y no daré un paso atrás Si es necesario Continuaré yo solo el viaje ¿Comprendes? ¿Qué? Pediré protección policíaca Me identificaré a las autoridades Y ellas me ayudarán Si quieres regresar a Borneo Lo harás con este hombre Pero yo continuaré el viaje Rumbo a mi patria ¿Qué dice usted a eso, señor Boris? El muchacho Está decidido a desobedecer No daré un paso atrás Decide, Boris Decide El rostro del árabe se congestiona Con mueca de rabia Y desliza la diestra Hacia los bolsillos de su chaqueta Bien Entonces tendré que darte otra dosis Para que deje de discutir mis órdenes ¿Eh? ¿Qué haces? Mis órdenes tendrán que ser obedecidas Y por ello Quedarás bajo el dominio de mi voluntad ¿Eh? ¿Qué es eso que haces un aire de tu mano? Un cascabel Que dominará tu voluntad Escucha Escucha ¿Qué me pasa? Siento Siento que todo me da vueltas ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Oh Oh ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El extraño sonido del cascabel de serpiente ejerce inmediato dominio sobre el pequeño Abel, quien queda inmóvil, abriendo los ojos desmesuradamente, con gesto hipnotizado observando aquel extraño amuleto y dominado por el sonido. Ya... ya terminan tus angustias. Ahora estarás más tranquilo. Boris, Boris, ¿qué haces de mí? El embrujo se realiza una vez más. Con el sonido del cascabel de serpiente, el pequeño Abel queda como hipnotizado. Surte efecto el acto de brujería de que fue víctima en la selva y Boris lo tiene nuevamente bajo su dominio. Deja de hacer sonar el extraño cascabel y se acerca mirando interrogante a su víctima. Abel Karam, ¿me escuchas? ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. ¿Sabes quién soy? Boris Husband, mi único amigo y protector, a quien debo obedecer siempre, siempre, siempre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Exacto! ¡A quien debes obedecer siempre, redite esas palabras! ¡Hazlo! Boris Husband, mi único amigo y protector, a quien debo obedecer siempre, siempre. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Ahora quédate ahí quieto Y espera mis órdenes No pienses absolutamente en otra cosa que obedecer mis palabras Sí Obedecer tus palabras siempre Siempre Boris guarda el extraño amuleto Y sonríe burlón Mirando al gigante Taño ¿Te das cuenta? Nuevamente al muchacho está bajo mi dominio Eso Es asombroso En un instante se transformó Parece hipnotizado Está bajo mi total dominio Al acto de brujería De que fue víctima de resultados una vez más Es usted muy hábil señor Boris Nunca me imaginé que fuera tan fácil dominar al pequeño soberano Ahora obedecerá mis órdenes Si podremos iniciar el viaje de regreso a Borneo Me alegro que así lo haya decidido No me dejas otra alternativa Aunque si fueras inteligente Aprovecharías la oportunidad que te doy De arreglacer No volvamos a lo mismo Reflexiona Taño Taño Regresar a Borneo Será tiempo perdido Dudo mucho que podamos encontrar a Madame Limpo Está decidido Regresaremos Si aceptaras mi invitación Taño Lo tendrías todo Yendo conmigo a Kiwi Te daría riqueza y poder ¿Te das cuenta que soy poderoso? ¿Y que teniendo al pequeño Abel Bajo mi dominio Podré gobernar en Kiwi Sin que nadie pueda impedirlo? Reflexiona Taño Reflexiona Te ofrezco la oportunidad No quiero seguir hablando prontamente Señor Boris Está decidido que regresaremos a Borneo En busca de Madame Limpo Y nada ni nadie me hará desistir De acuerdo Espero que no te arrepientas Y quiero advertirle Señor Boris Que a la primer señal de peligro de su parte No tendré piedad de ustedes Puedo matarlos fácilmente ¿Se da cuenta? El muchacho será el primero en morir Y después Usted Me necesitas vivo Para regresar a Borneo Sin mí No tendrás jamás noticias Del paradero de Madame Limpo Sí Es verdad que lo necesito Para que me lleve Con los cazadores de esclavos Que tienen prisionera Madame Limpo Pero no se confíe Si es necesario lo mataré Y seguiré el rastro por mi cuenta Jamás la encontrarás Pero para ustedes Si no encontramos rastros de ella Mi venganza será matarlos ¿Y no has pensado que al encontrar a Madame Limpo También Podrás enfrentarnos A Calimán ¿Calimán? Sí Los traficantes de esclavos Los capturaron ¡Alimpo Calimán el muchacho! ¿Te das cuenta de lo peligroso que será Si Calimán vuelve a vernos? No me importa Calimán no me asusta Al contrario Tengo cuentas pendientes con él Y nada me gustaría Más que volverlo a ver Para matarlo No hay más que hablar Señor Boris Esta noche Iniciaremos el viaje De retorno a Borneo Y ruegue usted al cielo Que encontremos a Madame Limpo Porque si fracasamos Ustedes no vivirán para contarlo ¡Necio! Los mataré señor Boris Los mataré Primero al muchacho Y luego a usted Los mataré Déjate de amenazas Te pienso tan solo En que esta noche Iniciaremos el viaje No, no nos separaremos Usted tendrá que arreglarlo todo Esta noche Nos embarcamos rumbo a Borneo No, no nos separaremos Señor Boris A partir de este momento Estaremos siempre juntos Siempre juntos Hasta terminar la aventura No lo olvides Señor Boris Puedo matarlos A la menor señal de peligro Ah, de acuerdo De acuerdo El árabe aprieta las mandíbulas En gesto de furia contenida Y piensa Maldito seas Daniel En la primera oportunidad Te mataré No es fácil dominarme Ya verás Luego Voltea a mirar al pequeño Abel Quien permanece inmóvil Bajo el acto de brujería Esta noche Nos embarcaremos Rumbo A Sandokan No, no es fácil no se despedida Maldito pojawia Y no es fácil que le dure Pero, no es fácil no se despedida Lejos de Bangkok, ciento de millas al sur, el esbelto velero donde viajan prisioneros Calimán, Limpo y el pequeño Solín, en manos de la enigmática Ivanova, continúa su viaje por las cristalinas y exóticas aguas del mar. Una noche y un día de navegación lo sitúa ya en el estrecho de las Célebes, entre la costa de la isla del mismo nombre y la costa occidental de Borneo. Sobre cubierta, Calimán y el pequeño Solín contemplan el hermoso panorama que se abre ante sus ojos. La proa del velero se hunde rítmicamente al golpe de las olas que semejan un infinito desierto azul turquesa de cambiantes formas. Hoy estamos cruzando el estrecho de las Islas Célebes. Hacia el oeste quedan las costas de las estéticas Islas y hacia el oeste la costa de Borneo. Son lugares realmente hermosos. Nunca había visto un mar de tan hermosos colores. Es verdad, sí. Pues pronto navegaremos ya por el mar de Java. El exótico mar de Java que acaricia las islas del archipiélago indonesio. Islas que son toda una leyenda de exotismo y belleza sin igual. Hakarta, Mandum, Semaraj, Surakarta, Mataram y Bali. Un conjunto de islas, puertos y ciudades indonesios donde aún prevalece el misterio indescifrable de una raza que data de milenios. Y donde la belleza natural encuentra su mejor expresión en cada rincón de las islas. Oh, sí, Solín. Un recorrido realmente hermoso. El viaje sería perfecto si no existiera tanto peligro a nuestro lado. Bueno, a veces el peligro acrescenta el interés por un viaje, Solín. El peligro crea la emoción y el suspenso. El peligro nace el deseo de sobrevivir y entonces queremos disfrutar plenamente de cada segundo de vida. No, no debes desalentarte, pequeño Solín. Si bien el peligro nos acecha cada paso, aún estamos vivos y eso es un gran triunfo. Pero, ¿a qué sucederá cuando lleguemos a la isla de Bali y se descubra nuestro ardil, señor? Oh, qué asusta pensar en eso. Por supuesto, señor. Cuando lleguemos a Bali y Ivanova descubrirá que la engañamos. Cuando se dé cuenta que el pequeño Abel y Boris Husband Mazhar no se encuentran ahí, descubrirá que la engañamos y tratará de vengarse. Sí, sí. Lo sé, pero eso no debe preocuparte. Para cuando lleguemos a la isla de Bali la situación habrá cambiado, estoy seguro. ¿Por qué? No estaremos mucho tiempo prisioneros, Solín. Hasta ahora hemos aceptado el cautiverio y las órdenes de la bella Ivanova. Pero porque era el único medio para escapar de por medio. Ahora navegamos libremente por estos hermosos mares y jamás volveremos a ser prisioneros. No lo entiendo, ¿piensas escapar? No, aún no. Ni podríamos lograrlo. ¿Escapar hacia dónde si estamos en pleno mar? Este velero se ha convertido en nuestra prisión. Yo diría que en el medio para encontrar la libertad. Tus palabras son enigmáticas e incomprensibles para mi torpe cerebro. Dímelo todo. ¿Qué piensas hacer? ¿Te adueñarás del barco? Los azules ojos de Calimán brillan intensamente. Sus labios dibujan una sonrisa serena. No, Solín. Por supuesto que no. Para apoderarnos del velero tendríamos que luchar contra la circulación. Tendríamos probabilidades de triunfar, sí, pero... ¿Pondría en peligro tu vida y la del impor? Y no haré eso, créemelo. No los expondré innecesariamente. ¿Entonces qué planes tienes? Escucha. Pronto los acontecimientos lo cambiarán todo. Algo va a suceder, Solín, que cambiará radicalmente nuestra situación. ¿Algo? ¿Cómo que? La impaciencia te consume, ¿no es cierto? Bien, creo que mereces una explicación. Háblate, escucho. Ven. Sígueme. Juntos avanzan por la cubierta del barco, ante las miradas recelosas de la tripulación, que tiene órdenes de vigilarlos. ¿Qué es? Dímelo pronto. Cuidado, cuidado, Solín. No demuestres de base de inquietud que nos vigilan sin descanso. Cualquier movimiento sospechoso que se nos hará problemas. Es verdad. Los nativos de la tripulación tienen órdenes de vigilarnos y no nos quitan la vista de encima. Bien, así que demuestra tranquilidad. No hables fuerte, ni acciones de manera nerviosa. Compórtate con serenidad y no habrá peligro. Serenidad. Serenidad y paciencia, ¿verdad? Exacto, Solín. Exacto. Ahora ven, sígueme. Y continúa su avance. Hasta llegar a la baranda de cubierta. Ahí, Calimán se apoya sobre la baranda y sus azules ojos quedan fijos, mirando hacia el horizonte de mar turquesa, que se abre esplendoroso e infinito. Escucha. Navegamos por aguas peligrosas. ¿Peligrosas? Sí. En estos mares abundan los piratas. ¿Piratas? Cuidado, hables fuerte. Pero es que... Silencio. Silencio, Solín. Y ahora míraselo este. Descubrirás algo. Algo. El muchacho obedece. Sus negros ojos se abren desmesurados, mirando hacia donde Calimán señala. Luego, reacciona extrañado. Veo... Veo algo... Algo que flota como... Como una pequeña mancha en el mar. ¿Qué es? ¿Lo sabes? Sí. Un barco pirata que avanza hacia nosotros. Los negros ojos del pequeño Solín se abren desmesurados, mirando hacia donde Calimán señala. Una pequeña mancha destaca en el horizonte de mar azul turquesa. Un barco pirata se acerca a nosotros. ¿Pirata? Sí, muchacho. Un veloz velero y fila pro hacia nosotros. Es una típica embarcación de piratas indonesios, que sin duda alguna, nos ha visto y se dispone a atacar. ¿Habrá que dar la voz de alarma? Descuídano, que muy pronto el vigía lo hará por nosotros. Calimán señala hacia el vigía, quien permanece en lo alto del palo mayor del barco. El pequeño Solín se extraña por la serenidad del hombre increíble ante el peligro que se aproxima. ¿Quieres decir que los piratas nos atacarán? Sí, por supuesto. Son comas de rapiña, dispuestas siempre al ataque sobre sí y se inquinaron. Estas aguas siempre están patrulladas por embarcaciones piratas, Solín. Los tripulantes son nativos de las islas del archipiélago indonesio y puedo asegurarte que son hombres despiadados, acostumbrados a la matanza despiadada y cruel. Sedientos siempre de riquezas y de mujeres. Sí, tendremos problemas, Solín, graves problemas. ¿Y cómo puedes estar tan tranquilo? Ah, río revuelto, ganancia de pescadores. Reza una antigua frase, Solín. Y nosotros aprovecharemos la confusión y el pánico para lograr nuestra libertad. Mira, mira, el vigía ha descubierto la embarcación pirata. Bien, ahora dará la señal del arma. Calimán está en lo justo. Desde lo alto del palo mayor, el vigía grita, señalando así el mar. ¡Barco a la vista! ¡Barco a la vista! ¡Barco a la vista! ¡Barco a la vista! El peligro y la emoción se abstinan con la presencia de un barco pirata. ¿Qué sucederá? ¿Habrá un ataque despiadado? ¿Qué planes tiene Calimán para alcanzar la libertad? Boris y el pequeño Abel Karam regresan a Borneo obligados por el gigante Taneo. ¿Quién busca al Info? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El juego de la muerte! Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN realizada por Alfa.